Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Último minuto. Pentágono, ya es hora que digan la verdad de todo. Noticias de Estados Unidos de América. Mis amigos, un antiguo experto en inteligencia solicita al gobierno federal que revele la información sobre un supuesto proyecto de ingeniería inversa que se ocupa de objetos voladores no identificados, OVNI. Los OVNIs han suscitado durante siglos el interés de miles de millones de personas en todo el planeta. Aunque muchas veces se pueden explicar estos avistamientos, a veces son objetos espaciales como meteoritos o equipo militar, lo que lleva a muchos a preguntarse sobre la posibilidad de la vida extraterrestre. En los últimos años, se ha renovado el interés por los OVNIs, y muchos reclaman más claridad por parte del gobierno de Estados Unidos, sobre estos avistamientos. Christopher Mellón, ex subsecretario adjunto de Defensa para Inteligencia especializado en OVNIs, publicó el sábado un artículo de opinión en político en el que afirmaba haber recibido informes de que el gobierno ha participado en un proyecto de ingeniería inversa relacionado con OVNIs. Pidió al gobierno que hiciera públicos los registros, aunque Newsweek no pudo confirmar estos informes de forma independiente. Mellón escribió que ha enviado a cuatro testigos a la Oficina de Resolución de Anomalías de Todos los Dominios, AARO, que aseguraron tener conocimiento sobre un programa secreto del gobierno que implica el análisis y la explotación de materiales obtenidos de naves extraterrestres, y que otras fuentes lo han contactado sobre un supuesto programa secreto de ingeniería inversa del gobierno de Estados Unidos, dio varias razones por las que creía que cualquier información sobre estos supuestos proyectos debería revelarse. Mellón dijo que los estadounidenses tienen derecho a saber la verdad sobre si el gobierno ha realizado proyectos de ingeniería inversa de OVNIs y que las personas pueden afrontar cualquier información sobre naves extraterrestres. La divulgación de dicha información también podría ayudar a los líderes mundiales a desarrollar un elemento disuasorio eficaz contra un ataque, escribió, y señaló que no hay indicios de agresión. Mellón también explicó varios beneficios científicos de divulgar cualquier información. Si hemos recuperado tecnologías extraterrestres, nuestras mejores y más brillantes mentes deberían dedicarse a evaluarlas. Suponiendo que la tecnología de propulsión UAP sea diferente de cualquier cosa conocida por el público, un programa exitoso de ingeniería inversa podría provocar una revolución en la energía, el transporte y tecnologías de materiales. Podríamos acelerar una transición hacia energía limpia y barata, tal vez incluso desarrollar materiales superconductores y tecnologías de propulsión que ahora son el material de las películas de Hollywood, anoto. Y tú dime qué opinas. ¿Qué tipo de programa secreto del gobierno afirmaron conocer los cuatro testigos que envió Mellón a la AARO? ¿Qué beneficios científicos podría tener la divulgación de información sobre tecnologías extraterrestres, según Mellón? ¿Qué tipo de tecnología de propulsión se supone que tienen los ovnis, según la sigla UAP? Esperamos tus comentarios y Dios los bendiga siempre a todos.